¿Qué es el Chikung? Bien, seguimos con el Chikung. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que sirven para armonizar los tres dantíos. Los dantíos son centros energéticos, que según la medicina china, tenemos tres. Uno inferior, más o menos alrededor del ombligo, un poquito más bajo el ombligo, uno medio, que tiene que estar muy relacionado con el tema de las emociones, y el superior, que ahí es donde se aloja la parte mental y espiritual. Esos serían los tres dantíos. Entonces, cuando esos tres dantíos están bien en armonía, nuestro cuerpo está más vital, la energía fluye de una manera más saludable. Entonces, ahí vamos a hacer unos ejercicios para activarlos y para armonizar esos tres dantíos. Entonces, vamos a hacer un modelo de uno simple, que lo puedan hacer fácilmente en su casa. Entonces, miren, separamos un poquito las piernas, relajamos los hombros, la cadera un poco hacia adelante, quitamos tensión en las rodillas. Vamos con un concepto del cuerpo, nos ubicamos en forma relajada, la espalda recta. Entonces, juntamos las palmas, voy hacia arriba, vamos a hacer primero las manos, dos, y ahora cuando voy bajando, vamos relajando los hombros, el cuello, los brazos. Llegamos a la altura del pecho, frotamos las palmas, como si fuera un masaje las palmas, y ahora estiro hacia arriba, como si fuera empujando, y la columna se va alargando, se va estirando. Abro los brazos, hacia el centro, en diagonal, cruzo, y ahora colocamos los dedos medio y pulgar, hacer un contacto, vuelvo a abrirlo, quito los dedos, hacia también bajo, y ahora abrimos, las palmas hacia abajo, círculo, y vuelvo a juntar. Ese es el movimiento de las manos, los brazos, lo repetimos otra vez, hacia arriba, los brazos relajados, suave, llego arriba, vamos relajando los brazos, los hombros, el cuello, hasta la altura del pecho. Giro las palmas, masaje las palmas, estiro, ahora con las palmas hacia arriba, y la columna, las espaldas se estiran, se separan las vertebras. Abro, 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 bajo hacia la altura del pecho, en diagonal, colocamos los dedos medio y pulgar, abrimos, desconecto, relajo, en diagonal, baja al tren, y empajo. Abro, círculo con las palmas, y junto. Eso, ¿ven? Ahora miren, lo vamos a hacer, el movimiento acompañado de las piernas, voy hacia arriba, voy hacia arriba, ahora cuando bajo, las manos van bajando, voy flexionando las piernas, dos, a la altura del pecho, masaje, tres, y otra vez, estirando, brazos y piernas, abro, cuatro, flexión, abro, quito los dedos, otra vez hacia abajo, y vuelvo a flexionar. Entonces, aquí sería, uno, subiendo, dos, bajando, tres, abro, abro los brazos, y ahora, en diagonal hacia la altura del techo, dos, abro, desconecto, tres, hacia abajo, abro hacia afuera, flexión. Con la respiración sería, inhalo, hasta arriba, exhalo, hacia abajo, exhalo, inhalo, abriendo, exhalo, inhalo, desconecto, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, voy hacia arriba, pum, tomando aire, y ahora por la boca, soltando el aire, masaje, inhalo, la nariz, exhalo, por la boca, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, iniquí, cerramos, tomo aire, bajo la energía, bajo el pensamiento, bien, este ejercicio sirve para activar la energía, armonizarlo a usted también y produce un bienestar muy importante para ver cómo la mente se relaja, el cuerpo se fortalece, las articulaciones, porque al trabajar los movimientos muy armónicos y muy abiertos, van produciendo un bienestar bastante importante en el cuerpo, la respiración tiene que ir con el movimiento, cuando voy tomando va gradualmente, voy tomando aire, cuando voy bajando voy soltando el aire gradualmente, tomo aire, suelto el aire, siempre con el mismo movimiento me va diciendo cómo va a ir la respiración. Es importante conectar la respiración con el movimiento, para que sea algo armónico. Pruébelo, hágalo varias veces y van a ver cómo produce un bienestar en seguida, al momento empiezan a sentir el cuerpo de una manera más relajada, más activa. Bien, gracias, buena práctica.